Espero de verdad no desmayarme porque estamos a día 1 de junio y mirad como he vestido Os digo que estoy pasando mucha calor, si me desmayo lo siento Hola vecinos, yo soy Alde del Ático y bienvenidos de nuevo a Escalera Offbeat Hacía bastantes semanas que no os traía una review debido a que los cines están cerrados Pero yo el 24 de enero me quedé con muchas ganas de ver una película Porque en ese mes yo me dedico mucho a ver las películas de la campaña de los Oscars Para así cuando llega la gala de los Oscars, vivirlo a lo máximo, a lo loco, fiesta, fiesta Y cosas del destino, yo soy una persona que casi cada día mira cuáles son los 10 títulos más vistos en Netflix en la categoría de película Y vi que estaba esta película, te quiero imbécil Y la vi y no estaba en un lugar cualquiera, no, estaba en primer lugar Primero de todo quiero destacar que esta película debutó en un octavo puesto y duró muy poco en la taquilla de los cines Por eso me fue muy difícil verla Cuando ya acabó la campaña de los Oscars la película no estaba creo que en ningún cine Y tuvo un recorrido en taquilla bastante tímido, recaudó 400.000 euros Así que cuando vi que esto estaba en Netflix fue como un Celebration, celebration, celebration Lo siento siempre canto esta canción pero es que a mi OT1 me dejó huella, mucha huella Primero de todo os preguntaréis de que trata te quiero imbécil Pues nos cuenta la historia de Marcos, un chico de 35 años que de la noche a la mañana se queda sin novia, sin trabajo Y se ve obligado a volver a casa de sus padres A partir de ahí decidirá que es un buen momento para reinventarse Y buscará información de como ser un chico actual en la época en la que vivimos Esta es la historia original de la película Y hace poquito antes de empezar esta review me ha dado por leer algunas entrevistas a la directora Laura Maña Que ella ha dicho que quería responder a la pregunta con te quiero imbécil De que pasaría si tuviéramos un Bridget Jones masculino en España con 35 años La directora de esta película es Laura Maña Que aparte de ser la directora también es actriz de algunas películas y guionista De ellas son películas como La vida empieza hoy o Palabras encadenadas La pareja principal de la película sería Kim Gutiérrez y Natalia Tena Kim Gutiérrez es un actor súper conocido Que de verdad estoy un poquito hasta narices de que la gente me diga Es que Kim Gutiérrez siempre hace el mismo papel Mirad la película de La cara oculta, mirad la película de Litus Y me decís si en esas dos películas le veis algún parecido con la película de Primos Porque es un actor que sé que es cierto que últimamente hace roles similares a los de la película de Primos Lo que pasa con Kim Gutiérrez es que es un chico que es muy cómico Y cuando se pone serio, se pone serio Pero cuando hace comedia es normal empatizar con él y que te haga reír Lo bueno que tiene Kim Gutiérrez es que por nada que haga ya te parece cómico, te hace cómplice Ahora os voy a decir una cosa y vais a flipar muchísimo Y vais a decir, ¿de verdad Adri no lo sabías? Pues mira, hoy me ha dado por buscar información de la protagonista de Natalia Tena Y yo sabía que era la chica de 10.000 kilómetros Y a mí esta chica siempre me ha recordado mucho a un personaje de Harry Potter De algunas películas de Harry Potter Y también a otro personaje de Juego de Tronos Y cuando me pongo a mirar en IMDB, miro y veo que es la misma chica Natalia Tena es la misma persona Yo pensaba que eran dos personas diferentes Ahora mismo en mi cara se ve esto Un loser, me he sentido super loser, loser perdido Como he dicho antes, Natalia Tena es una actriz conocida por películas como 10.000 kilómetros Y también por haber participado en varias películas del universo de Harry Potter Y también en algunos capítulos de Juego de Tronos Acompañando a Kim Gutiérrez y a Natalia Tena Tendremos a Ernesto Alterio Un actor muy conocido por películas como El otro lado de la cama O Perfectos desconocidos Y también Alfonso Basabed Creo que he dicho bien el apellido Si no lo he dicho bien, lo siento Alfonso Que es un actor que hemos visto en series como La Catalana Citas Que es muy chula, os la recomiendo Y también en varios capítulos de Estoy Vivo Y ahora voy a hablaros de las cosas que más me gustaron de la película La película Te Quiero Imbécil Es una película que funciona por la energía de los actores Y lo bien que están Kim Gutiérrez es un chico que lo mismo te puede parecer un patito feo que un cisne En esta película es el claro ejemplo de cómo lo ves descuidado O con un look que quizás no es el más adecuado para él Y luego cómo lo ves por más guapete Pasa de ser un tío normal a ser un tío muy guapo Y también porque todos alguna vez nos hemos sentido como Kim Gutiérrez Pues solos en alguna ocasión de nuestra vida O nos hemos sentido que en el trabajo no estamos bien Y verlo como él transmite esa soledad pues me ha gustado Es un actor que yo creo que tiene mucha verdad cuando actúa Y luego también Natalia Atena tiene un personaje muy bien defendido En el cual es la típica amiga soñadora Yo quiero ver a Natalia Atena en más comedias románticas Y me gusta su rol además también Tiene una mirada, los ojos de esta mujer Transmite muchísimo Es lo bueno que tiene esta película Que tanto Natalia Atena como Kim Gutiérrez Defienden una película que quizás es una historia de lo más simple Es una historia que no arriesga Es una historia que hemos visto miles y miles de veces Pero ellos dos están tan bien Tienen tanta química en escena Que yo creo que en el rodaje se lo tuvieron que pasar en grande Porque se va a ir como una amistad Hay una complicidad muy potente en esta película Otra de las cosas que más me han gustado Ha sido ver a Ernesto Alterio de youtuber A mí Ernesto Alterio es un actor que siempre me ha gustado Y para mí es garantía de que él va a estar bien Tú vayas a ver la película que vayas a la tiene A lo mejor la película es un truño Pero él va a estar siempre bien Y aquí sale muy poquito Ya que hace de secundario Pero su rol de youtuber es tan divertido Como habla en argentino Como se mueve, como se expresa Como va cambiando a lo largo de la película Y sobre todo, ojo al dato Esta película tiene como una especie de escena post créditos Que tenéis que ver Que me hizo reír bastante Y no sé, creo que Como he dicho antes Es una película de actores Que están dando el 100% en su interpretación Y nosotros como espectador Nos lo comemos con patatas Porque realmente es así Lo hacen súper guay Otra de las virtudes de la película Es lo que le propone Que Marcos está empeñado en cambiar Para adaptarse a una nueva sociedad Pero realmente es necesario Que cambiemos nosotros Para ligar De verdad Una persona que se enamora de alguien Y lo quiere ir cambiando Día a día Es que no se ha enamorado de esa persona Se ha enamorado de un ideal O de una imagen Que él se ha hecho de esa persona Y me gusta que esta película Abra este debate Otra de las grandes virtudes de la película Viene otra vez Acompañado de la mano de King Gutiérrez Y es que él rompe la cuarta pared Más de una vez Habla a cámara Por lo tanto Te sientes como si fueras Un amigo suyo Que está con él Eres partícipe de lo que le está pasando Además que creo que han sido Muy inteligentes En el montaje de la película Y que está editado De una forma que tú no te aburres Otra de las cosas Que más me han gustado De esta película Es que el humor que tiene Sale de manera natural Y que está rodada Con bastante sensibilidad Por lo tanto Hay equilibrio entre humor Y sensibilidad Y eso me ha gustado mucho Es una película Que yo la he vivido De una manera muy cercana Y ahora voy a hablar De los momentos Que más me han gustado De la película Tiene una escena inicial Bastante potente Me ha recordado Salvando mucho Las distancias A ese King Gutiérrez Del principio de Primos Otra de las escenas Que más me han gustado Es la primera aparición De Ernesto Alterio No me lo esperaba Así para nada En la cinta Y por último Quiero destacar Cada escena Entre King Gutiérrez Y Natalia Atena La química Que hay entre ellos Es tan bonita Que provoca Que esas escenas Sean quizás Las más bonitas De la película Y ahora es el momento De poner nota A la película De Te quiero imbécil Y mi nota Es de Tres Escaderas Me apetecía mucho Hablar de esta película Es una película Que he disfrutado mucho Y que recomiendo a todo el mundo No es el peliculón del siglo Pero sí que es una película Que te tiene Y me ha transmitido Buen rollo Y que te deja Un buen sabor de boca Ahora me gustaría saber Si habéis visto la película O no Me encantan Vuestros comentarios Todos los vecinos Nos gusta Leeros Y luego comentaros Y ahora solo me falta Despedirme Yo he sido Adel del Ático Gracias por vernos Y nos vemos muy pronto Por Escaera Offbeat Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!